Oh, que la vida pasa pronto, y no hay que sufrir sin razón, yo vivo por tu amor, y seguiré luchando, con la fuerza que siempre me da. Una cuarenta y un minutos. La actual temperatura 24 grados y la humedad del 64%. Bueno, como venimos hablando todos estos días de este proyecto que ha presentado el Encuentro Plural Varadero, y la realidad es que ha generado todo tipo de polémica él mismo, surgió uno de los nombres que tiene que ver con el balneario y el del ingeniero Alfredo Basso, por eso dije, bueno, vamos a invitarlo para también hablar con él, no solo de esto, sino también del turismo, sobre todo también del balneario, y que, bueno, él nos pueda dar su posición al respecto. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por venir, ¿cómo va? Gracias a ustedes, buen día Danilo, buen día Marcelo, es un gusto estar acá con ustedes, realmente me voy a presentar primero, si no les parece mal, yo soy Alfredo Mario Basso, 70 años, soy el presidente de una empresa que se llama Alfa Servicios de Instalaciones, que es la concesionaria del balneario municipal. Así es. El balneario municipal, ¡uh! Cuánto ha dado de hablar los otros de estos días, realmente la palabra Basso salió por todas las radios, y cuando voy a la carnicería me dicen, ¿cómo te dieron? ¿Cómo te...? Y dije, basta, basta, porque realmente hay muchas cosas que no son ciertas, son mentiras, falacias, y a veces uno tiene que salir a decir su verdad. Y creo que mi verdad coincide con la realidad, de tratar de ser objetivo y no subjetivo, pero, ¡cuántas cosas que se han dicho! ¿Cuántos? Mirá, Danilo, vieron la señora intendente a la cual yo respeto mucho realmente, porque soy respetuoso de las autoridades. Cuando alguien gana una elección, evidentemente la ganó por algún motivo, estemos o no de acuerdo, y tenemos que tratar de que tenga éxito, que le vaya bien, porque si le va bien a la señora intendente o a la señora gobernadora o al señor presidente, pobre, pobre presidente, nos va a ir bien a todos. En las comunidades siempre el que nos está dirigiendo es por la elección del pueblo, por la elección nuestra. Hayas o no votado, puede ser oposición, pero oposición tiene que ser constructiva. Dicho esto, yo me considero un tipo netamente democrático, y no tengo ningún problema con la señora intendenta. Ella vino acá, habló, y creo que tal vez el nerviosismo de estar frente al fierrito, como digo yo, el micrófono, le hizo cometer algunos errores. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, te cuento, la empresa tiene un contrato por obras, no es un contrato por servicios. La empresa cumplió absolutamente todos los compromisos que estaban en el pliego de licitación, por el cual nos fue otorgado el predio. Ese pliego cuenta con la aprobación unánime de todo el Consejo Deliberante. El balneario no solamente se quedó ahí cumpliendo eso, el contrato de obra además exige el pago de un canon, cuando normalmente los contratos de obra es por hacer la obra, que son varios miles de litros de combustible al año. El balneario no se quedó ahí, sino que seguimos haciendo, mejoras, mejoras muy importantes realmente, para darle mejor comodidades al turismo. El baño que tuvimos que construir es el doble de la capacidad de lo que nos exigía el pliego, porque considerábamos que era muy chico. Sí. Reestructuramos todos los cuerpos sanitarios, realmente eran lamentables. Recordemos que cuando nosotros entramos en el balneario, eso era tierra, como dijo un periodista, devastada. Era realmente, hacía dos años que estaba cerrado, tuvimos que contratar a varias empresas locales, y hicimos un trabajo bastante importante para que en tiempo récord poder habilitarlo. Entre los trabajos que hicimos, hicimos, bueno, cosas muy significativas, la plaza de juegos con don ingresa, los juegos de agua, doce cabañas que no estaban incluidas en el pliego, buscamos una napa de agua salada. El balneario goza de tener hoy en día, dentro del piletón, agua salada. El piletón tiene, abajo tiene un suelo de cemento de unos 15 o 20 centímetros de espesor, y sobre eso, arena. Lo cual pone arena hoy en día en ese piletón, sale una fortuna. Cuando nos inundamos, gastamos más de 200 camiones de arena. La temporada pasada fueron 64 camiones de arena. Eso, bueno, perforamos y contamos el agua salada. Hoy en día, el agua salada nos permite a nosotros que el agua no se pudra, que tenga, más tiene algunos beneficios, es decir, se hizo analizar por el municipio, es un agua, el agua del piletón no es potable, es como ir al mar, y vos te pones a tomar agua de mar, vas a terminar mal. Se elevaron notas a la Intendencia por cada una de las obras que realizamos todos los años. Es decir que cumplimos absolutamente con todas las condiciones del pliego. La señora Intendenta se refirió a que si los contratistas o los explotadores hubieran hecho las inversiones, tendríamos que haber tenido acá en Varadero unas termas como la de federación. Bueno, nosotros pusimos juegos y pedimos al Consejo de Liberantes, sino tanto al gobierno pasado como al actual, poder hacer más inversiones. Pedimos, por supuesto, 10 años más de plazo, no los 20 que se refiere a la señora Intendenta, 10 años más de plazo para hacer un parque temático, un parque temático como no hay en la zona. Creo que pronto en San Pedro van a tener un parque temático con tierras cedidas por el municipio, pues hecho por un gran importante empresario de San Pedro. Bueno, nosotros no vamos a tener nada, siempre vamos de atrás. Eran inversiones muy importantes las que nosotros pretendíamos hacer que hubiésemos arrancado en el mismo momento en que nos hubieran autorizado los 10 años. Pero no, creo que hablar de las termas de federación es, bueno, es una buena intención, es un deseo. Nosotros jamás nos pidieron algo parecido a las termas de federación. Sí, nos dio el municipio, muy poco, nosotros tampoco vamos y pedimos, ni siquiera nos repararon la calle que realmente destrozaron cuando se hizo el terraplén. Cuento de que antes de ingresar nosotros en el bañario, esa calle estaba semidestruida, conseguimos que Botaro nos diera un pavimento, un corte que tenía sobrante, y reparamos la calle y quedó bastante bien. Quedó bastante bien. Después hicieron algunas reparaciones después de la inundación, pero hoy en día llegar al bañario es llegar... Es un desafío. Es un desafío realmente. Si vos vas todos los días, como vos y yo, terminás con el tren delantero destrozado. Pero bueno. Digamos que nunca hemos contado con la colaboración del municipio. No le voy a pedir tampoco al municipio. Tenemos un problema muy serio con la parte de la dirección de turismo. La dirección de turismo es acéfala. Creo que va a ingresar una nueva directora de turismo. Sí, a partir de noviembre. Y va a tener totalmente nuestra colaboración y nuestro apoyo y vamos a trabajar, si ella nos permita, codo a codo. Debo contarles que si a Varadero ha tenido un incremento de turismo importante, es porque la empresa Alfa ha gastado mucha propaganda, porque es importante, para que Varadero sea reconocido. A nivel nacional y sobre todo en el Gran Buenos Aires. Hemos gastado mucho dinero en lo que es el reconocimiento del balneario y sobre todo Varadero. Nuestra página estalla realmente. Tenemos unas páginas que estallan, que están manejadas excelentemente con un colaborador que yo tengo. Y bueno, eso es lo que se refiere realmente a la señora Antenia Ingevich, a la doctora Antenia Ingevich, que también se preocupa mucho realmente por... No se llevan, se llevan, pero no ponen nada. No, paremos un poco. Cuando un empresario invierte, quiere ganar. Y es un negocio, no sé si muy bueno o bueno, es rentable, con muy altos riesgos. Muy altos riesgos. Este invierno realmente no tuvimos turistas. Fue dramático. Y no hablemos de una inundación. En la inundación tuvimos que rehacer absolutamente todo. Pisos, paredes, cabañas. Las cabañas fueron destruidas por el agua. Los vidrios del restaurante fueron destruidos. Es decir, todo. Y nosotros... Recuerdo de que teníamos una capa de barro de 40 centímetros adentro. Y me dijo, Pablo, debido a estar trabajando ahí con una máquina que tenemos nosotros, se contagió un virus, terminó internado en Varadero, de Varadero derivado a Buenos Aires, en el Instituto Diagnóstico, y estuvo 10 días internado ahí. Era una estericia coli bastante complicada, que no... Bueno. Que después se pudo recuperar. Y bien. Como consecuencia realmente de esa inundación ni de estar trabajando metido en ese barro. ¿Y por qué crees que la Intendente hizo esas declaraciones? Mirá, debo reconocer que al final de todo hay un arrepentimiento por parte de ella, de ella cuando habla de Vaso. Vaso está haciendo bien las cosas. Te digo que estar en la radio, venir a la radio, tal vez ustedes porque son periodistas, y están acostumbrados diariamente a hablar en la radio, es fácil. Los que estamos de afuera, tenemos que medir cada palabra que decimos. Por ahí se confundió. Y metió todo en la misma bolsa. Y yo creo que tenía que venir a hablar del tema que tiene con esta empresa, el Telmocom. Sí. Y no de Vaso. Pero Vaso... Hablan acá de Vaso, 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 Vaso. Pobre Vaso. Y no hablan del ingeniero Vaso, como te agradezco realmente. Y yo digo que no soy ingeniero porque no pago la matrícula hace varios años. Ni vos para poder decir que sos ingeniero tenés que pagar la matrícula. Es como un médico. Bueno, te vas a atender con un médico que no tenga la matrícula al día. Yo hace 15 años que no la pago. Así que prefiero ser... Alfredo. Sí. ¿Vos tenés que pagar un canon a la municipalidad? ¿Cómo es la contratación del espacio? La contratación es por obras. Yo tenía que hacer un montón de obras con un pliego bastante extenso con plazos de ejecución de cada una de las obras. ¿Eso ejercía un control en el municipio? Un control en el municipio, el cual fue aprobado. Fue muy exigente el control. El control ejercía estaba el arquitecto Serpi y algunos otros más. Y realmente tuve que hacer la torre de agua de nuevo porque me dijo esto es un desastre, hay que hacerlo. Hicimos Vaso. Y me aprobaron todas las obras, una por una. Así que no hay nada. Tengo el certificado de aprobación. ¿Y para todos es igual el control? No quiero hablar de los demás. Yo hablo de mí y no me gusta hablar de los demás. Puedo hablar solamente de lo que hace a Termocom, esta empresa. Te lo preguntaba porque justamente el cuestionamiento del consejo y por el cual le resinden el contrato a lema tiene que ver con el incumplimiento de esos pliegos de licitación. Mira, la historia con Termocom es una historia realmente. Cuando nosotros nos presentamos el concurso por el balneario, también estaba la licitación por una serie de cabañas que querían hacer en lo que se llama Balneario Sur, que en realidad es Zona Sur, porque de balneario eso no tiene nada. Y en esa primera licitación pedían que la construcción de 12 cabañas, un restaurante. Y yo lo analicé con mi socio en su momento y hacerlo en 12 meses, como pedía el pliego, no lo podíamos hacer. Entonces presenté la oferta con 18 meses. Con lo cual, seriamente, fui descalificado. En la segunda licitación que hubo de eso, no nos presentamos porque realmente veíamos que hacer una inversión de ese tipo sobre un terreno que no era propio por un plazo de 20 años, no era conveniente. Luego se presenta la empresa Termocon con un pliego realmente que a mí me piden que haga una contraoferta o mejoramiento de oferta y se me entrega el pliego. Y cuando yo lo recibo, realmente era faraónico, es faraónico realmente eso. Y se ve realmente algo muy importante. Los planos fueron hechos por el artista Giulia Dori, un muchacho joven con el cual tuve la oportunidad de charlar. Y realmente es un muy buen proyecto, excelente. Tenían que construir 12 cabañas en el primer nivel, una pileta, un restaurante, confitería. Realmente ver este pliego que tengo yo acá es realmente excelente. Inclusive tiene el cronograma. Y había una etapa, una segunda etapa más que ofrecían que era irse hacia donde está hoy la bajada del transbordador que tenemos en Varadero que está ahí tirado, que nunca va a poder ser utilizado porque prefectura... De la balsa. La balsa, la famosa balsa. Bueno, cuando yo vi eso realmente tuvimos algunas entrevistas los dos juntos frente a los medios. Yo lo felicité porque realmente si podía hacer eso... A Lema. A Lema, sí, realmente lo felicité. El tema es que Lema toma posesión de ese de ese predio justo antes de una pretemporada. Entonces me pidieron que le entregué y yo hice un acuerdo con Lema y le dejé hasta la última lamparita los tachos de basura y todo le permití con un cano que él me pagaba el ingreso porque él no tenía baños él no tenía pileta y la discusión fue toda con Pablo Scarfoni que era realmente el socio de Lema así creemos ¿no? Esas cosas privadas las saben ellos y las discusiones fuertes fueron con Scarfoni con Lema llevamos un acuerdo y venía Scarfoni y decía no, el que decide acaso que yo y bueno fue duro fue duro y realmente le cedimos todo y ya media temporada era muy difícil contabilizar la gente que entraba en la de Lema y lo que me pagaba sobre el cano porque ellos me tenían que pagar habíamos pedido el 25% sobre la cantidad de entradas y terminaron y terminaron pagándonos el 16% de las entradas que nos decían bueno pero eso pertenece al pasado nosotros nos retiramos y le dejamos absolutamente todo hasta los tachos de basura como reitero y bueno yo le decía suerte a Lema en este gran emprendimiento que realmente es paraónico realmente algo muy interesante para Varadero y ojalá alguien lo pueda hacer algún día de eso no se hizo absolutamente nada no, 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 no no soy yo quien para criticar ni decir nada sobre lo que tenía que hacer el ingeniero Lema el ingeniero Lema es una persona que merece mi respeto porque encima yo lo había contratado en alguna oportunidad para que me haga trabajo de gas en las empresas que yo trabajé en lo suyo es muy bueno era muy bueno excelente lástima que después se fue a hacer grandes obras y ahí pobre realmente le fue muy mal creo que mal asesorado mal aconsejado dejó muchas horas sin hacer pero yo no lo hago responsable a Lema sino tal vez a las personas que tenían al lado que fueron las que lo me llevaron a compromisos irrealizables yo recuerdo cuando salió la licitación para hacer el gas de Alsina o el de la 41 se me pidió que cotizara y yo hice la precotización de eso y realmente salía el doble de lo que era el presupuesto base del municipio y hablé con las autoridades y dije no, estos números no cierran Lema lo hizo por ese valor y bueno ahí está el resultado porque Alsina todavía no tiene gas la 41 no tiene gas pero es un tema que no me corresponde a mí y pido mil disculpas porque yo no quiero bajo ningún punto de vista meterme en la vida privada de otras personas o de otras empresas no corresponde ahora lo que yo también queremos saber sobre esto es que evidentemente el municipio de alguna u otra manera favoreció a la empresa porque con lo que vos estás contando digo control sobre los cumplimientos que debía o tenía pactados con la municipalidad no los hubo mira, hubo por lo que yo sé varias inspecciones y hubo varios cuestionamientos sobre esa obra y más sobre el nuevo gobierno que realmente hasta lo clausuraron para mí fue una pequeña competencia desleal pero no me molesta todos podemos comer y más cuando se trata del turismo creo que a veces la unión de los prestadores de turistas de turismo pueden beneficiar a Varadero es decir yo te cuento que cuando el bañario se llena Varadero hace un boom se acaban los cigarrillos el pan la leche el combustible es realmente importante ya no se llena más como antes eran 10.000 personas que venían y es un 25% de la población de Varadero con un consumo infernal nosotros dejamos salir al turista para que haga las compras afuera si quieren si creen que tienen mejores precios afuera aunque nuestros precios de produría son muy competitivos pero bueno Alfredo y la decisión del consejo de rescindir ese contrato del balneario sur como la tomaste ni realmente conocía los antecedentes conocía hasta los detalles de lo que en su momento había operado sobre el tema las personas que se habían interesado sobre eso por los incumplimientos pero bueno a mí lo que me molestó todo esto fue cuando pseudo periodistas esos pseudo periodistas nefastos que han originado más dramas para Varadero que información adecuada o limpia esos periodistas de que realmente hemos tenido el peor de los desastres de Varadero gracias a él yo le tengo respeto porque es una persona que se merece mi respeto como cualquier otro ciudadano me molesta cuando empieza a mentir y miente 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 es como Bebel miente que algo quedará y hablan de Vaso y déjenlo a Vaso tranquilo vivir Vaso ya es un hombre de la tercera edad que quiere vivir tranquilo y feliz y tratando de hacer algo más siempre trabajando pero no se puede permitir que un medio en búsqueda de algún interés esté castigándote continuamente ustedes saben cuáles son los intereses que pueden tener los medios si bueno y yo he tenido una conducta de vida he trabajado pero entonces te importa más la pauta publicitaria que el fortalecimiento de tu ciudad bueno eso corre por cuenta de quien lo pide viste es decir yo a ustedes no le pago ninguna pauta publicitaria en absoluto de hecho no tengo ninguna publicidad del balneario además tengo grandes amigos que son periodistas personas como me estaba esperando pobre este chico el más antiguo de todos Aníbal Aníbal Parisi Aníbal Parisi yo tengo una amistad con él de muchos años trabajamos juntos hace 40 años atrás 35 años atrás y es un tipo que es realmente respetuoso lo tenemos a este otro muchacho como se llama ay Dios mi cabeza Pelusa Pelusa a Pelusa yo lo amo realmente me encanta sentarme a charlar con él de cualquier cosa y lo respeto pero no hacen una radio amarilla porque es amarilla es una radio realmente donde el picoteo es continuo picoteo y de bajo nivel bajo nivel no nos comemos las heces nafta porque no pero después es un desastre y te agravian te agravian porque se te meten con tu balneario y hablan de cosas que no pagas el canon que el canon es de 10 mil pesos por mes que sabés vos como es el tema yo seguramente creo que en este momento nos están escuchando así que después de esto por favor van a aparecer en la otra radio y van a decir tantas barbaridades tantas barbaridades ya estoy preparado ya me tienen cansado aburrido dejen de joder con vaso por favor dedíquense a vender un producto como la gente que sea respetuoso como el de Aníbal o como el de ustedes ustedes hacen un producto y venden ese producto no el picoteo con la gente eh que tal te tuviste una alegría anoche eso de guardas por favor es decir no no es un periodismo para este pueblo para esta ciudad pero bueno fueron cambiando las cosas y que vamos a ir diciendo pero por favor cuando yo tomé el balneario realmente en su momento eso era como lo decían Kosovo Kosovo ¿te vas a animar? me decían porque realmente eso la gente que venía es Kosovo y hoy en día tenemos un público totalmente distinto lo dimos vuelta al balneario y vuelvo a repetir una frase en este momento está todo el mundo preparado con el cuchillo y el tenedor para comer el asado cuando se me venza el plazo para fines de abril del año 2021 porque hay muchos intereses creen que es fácil bueno a mí yo creo que no me lo van a dar me van a decir ya vaso ya hiciste mucha plata y yo no hice mucha plata porque lo que te miden es la envidia si haces eso no haces plata yo tengo una carrera profesional muy larga vengo de familia de empresarios no necesité del balneario para es más yo sigo en el balneario porque creo en la gente joven creo en mi hijo creo en otros amigos de mi hijo gente que me ayude que está al lado mío es decir esa gente tiene que tener un futuro como ustedes son gente joven ya a los 70 años yo estoy para retirarme y dejarme de joder porque realmente es decir mi generación ha sido una generación que ha generado más problemas al país que la que las que podía haber en cambio yo apuesto a la gente joven apuesto a vos apuesto a todos aquellos que realmente tienen ganas de hacer algo y de luchar por ese algo no un puestito político vos te imaginás si yo ganara el 80% del sueldo de la intendenta si mi hijo ganara el sueldo de un concejal y si mi señora que maneja la administración ganara el sueldo de un secretario y laburamos todos los días y no son 6 horas 7 horas es de lunes a lunes y no los ganamos entonces ¿dónde está? ser empresario en este país es correr grandes riesgos estamos en una situación muy complicada donde vos no podés ir a pedir al banco un descubierto o trabajar con dinero prestado vos tenés que tener espalda poder pagar los sueldos de las 15 personas que tengo trabajando todos los días más todo lo que involucra eso es muy fácil mirar de arriba todos miran y miran y hay un un besito y dice fácil mirar de arriba cuando abajo nunca se estuvo como lechuzón que de ojudo mira desde el alambre pero va a matarse en hambre a la cueva del peludo claro hoy en día la gente ve el balneario y yo mirá la plata que hace vaso se la llevan carretilla pará son nueve fines de semana ocho fines de semana que si tenemos buen tiempo pueden extenderse a los nueve en el 2014 nos llovió todo el mes de febrero el viernes llovía el otro viernes llovía el otro viernes llovía realmente fue lamentable y tenés que bancártelo y pensar en la próxima temporada y volver a sacar tus números no es fácil no es una cosa que vos tenés un producto que todos los días lo están vendiendo no estás fabricando una birome que sabés que se va a vender todos los días en el kiosco o algo así por el estilo es un producto complicado te quiero preguntar respecto de este proyecto que ha generado tanta polémica presentado por el encuentro plural varadero y donde la construcción de un parque ribereño la revisión de los contratos de la mutua y de luz y fuerza y en uno de los apartados que proponen de que al rescindirse el contrato del balneario sur sea tu empresa la que lo explote por lo menos por esta temporada yo lo escuché atentamente al arquitecto serpi una persona a la cual yo realmente respeto y estimo realmente es un tipo capaz uno de los pocos capaces que están ahí porque bueno el consejo del liberante creo que a partir de ahí de ver tu nombre en ese proyecto creo que ha sido lo que ha desatado todo esto siempre vaso y vaso y hablan de vaso y ahora cuando salga de acá como me van a dar por favor espero que tengan otro tema más interesante que hablar de la vida de vaso es decir que se ocupen pero vamos a hablar del proyecto de serpi yo me acuerdo que hace muchos años el grupo de serpi presentó en el club social un proyecto sobre la costa era muy interesante tenía deficiencias que critiqué porque eran muy pocos los estacionamientos pero realmente estaban inspirados en lo que se llamaba el proyecto de vuelta brava es decir es una persona que siempre estuvo trabajando en lo que es la parte turística yo no he tenido contacto con él no hace tiempo que no lo veo pero le tengo respeto a mí nadie me ofreció tomar la zona sur para nada es decir hay que ver como lo dejan la empresa de Hermocón cuando se retira por ahí lo deja desbastado o lo deja tal cual como yo lo entregué no sé eso no además no me interesa no no ¿te imaginás lo que sería si a Vaso le entregan eso? yo con gusto lo recibo y lo entrego de vuelta en el mes de marzo pero o sea las radios como temblarían otra vez Vaso currando algo así por el estilo y Vaso está podrido Vaso quiere ser un viejito feliz tranquilo que no lo molesten más que no hablen y disculpame el término que no hablen más al pedo de él que se ocupen de su vida hay tantas cosas para hacer en Varadero para analizar de la problemática social que tenemos de la problemática cultural que tenemos en el pueblo de las noticias realmente valederas que hay en este pueblo y no del chichoneo con Doña Juana Doña Rosa Doña Pepa sobre qué hizo la noche anterior y si Don Pedro Don José le da alegrías eso de cuarta para una emisora no creo que ustedes se metan en eso ustedes están a otro nivel estamos hablando de otra de otro tipo de formaciones ustedes son periodistas así como hay otros que son periodistas es decir hay periodistas muy duros hay periodistas blandos hay periodistas pero otros son sinceramente cachivaches ahora voy y dije cachivaches ¿sabes cómo me van a dar por esa palabra cachivache? pero bueno ya lo dije y hay que asumirlo ¿no es cierto? el proyecto de la costa de Serpi los proyectos se hacen de a poco tenés que tener como dijo la señora intendenta una idea elaborada de qué es lo que querés y seguramente la señora intendenta debe tener una idea elaborada de qué es lo que quiere ver que realmente qué consenso tiene esa idea y ir haciéndolo de a poco inversiones como las que hicieron hasta ahora pagadas por la provincia de la nación no creo que las puedan hacer a la brevedad el privado tiene la posibilidad de tener recursos económicos y arriesgarse el estado en este momento está en una situación de quebranto de la nación que no creo que pueda aportar nada si vamos a esperar a hacer estas obras para que los recursos municipales no creo que sean bastos pero bueno disculpame estuve muy duro les pido mil disculpas solamente si en algún momento me agredí con ustedes por favor lo que queríamos era escucharte y tener tu posición en relación a todo esto porque repito a nosotros nos sorprendió de sobremanera que digo cuando alguien no propone absolutamente nada en virtud de esto porque tu nombre aparece como una propuesta de encuentro por Alvaradero pero que no significa que eso sea un hecho porque me puede contar esto tiene que tener un tratamiento como corresponde en el consejo deliberante y por último tiene que estar el aval del departamento ejecutivo municipal que decidirá que se va a hacer con eso vos sabés el tiempo que lleva para que los señores concejales decidan algo así y para que el ejecutivo lo apruebe yo estoy esperando todavía la resolución desde hace de la inundación que fue en el 16 nosotros pedimos hicimos un pedido formal que debido a que había una por la inundación y además se había declarado emergencia hídrica y emergencia económica pedimos que el no pago del canon de ese año y que se nos extienda por dos años más el uso del balneario ya que tuvimos que reconstruirlo bueno los señores concejales lo tienen ahí dormido dormido he hablado con ellos ya no voy a hablar más presenté dos prontos despachos uno por cada año bueno ahora terminan las sesiones ordinarias así que el año que viene todavía seguiremos esperando que que trabajen que trabajen que trabajen es muy fácil a veces tener un puesto es plata que recibís todos los meses con seguridad y vos y Marcelo tienen que vender un producto y salir a vender publicidad y tienen que vender un producto como corresponde para ganar unos porotitos no es fácil en cambio hay que estar en una relación con el Estado o bueno ahora la gente que trabaja para empresas privadas están con una inestabilidad muy grande pero bueno muchachos yo ya dije todo para terminar te cuento de que estamos cerrando nuevamente los convenios con los municipales y con ATE por eso tienen el ingreso gratis todos los años al baniario ellos y la familia primaria es decir el titular la esposa o viceversa van los hijos también el baniario es un sufructo de montones de asociaciones desde la colonia Montes de Oca que vienen todos los años las iglesias distintas a los credos es decir me piden queremos hacer una reunión o tenemos esto sí muchachos vengan yo lo único que les pido a ellos es por favor traten de orar ustedes que saben orar por el baniario por nuestra salud por nuestro éxito hasta PAN tiene el ingreso gratuito cuando quiere entrar y la zona sur está LEMA todavía funcionando y van a hacer lo posible para continuar trabajando seguramente hasta el fin de la temporada porque teniendo periodistas del otro lado picoteándote la cabeza y diciendo de todo es muy difícil hay que ser muy audaces es decir vos te imaginás si le llega LEMA pobre hombre pobre LEMA realmente yo le tengo mucha estima y estuvo muy mal aconsejado pobre hombre qué pena pobre hombre realmente un hombre trabajador porque yo no puedo decir nada de LEMA por favor un gran tipo un trabajador que paga sus costos por los asesoramientos inadecuados pero bueno el picoteo realmente lo que se va a decir por la radio a partir de que yo salude afectuosamente a ustedes van a estar tratándome pero basta con Vaso Vaso es un hombre mayor pertenece a la tercera edad quiere descansar y si le dan la oportunidad va a invertir si le dan la oportunidad porque no hay oportunidad y el país y el municipio necesitan inversiones gente que venga y pongan plata para mejorar las cosas ¿me entendés lo que es? vos te imaginás si me dieran 10 años me hubiesen dado 10 años más Karosi o la doctora Anteorinjevich hoy en día tendríamos un parque temático San Pedro lo va a tener yo no pido que me regalen nada yo pido déjenme invertir que absurdo por favor déjenme invertir ahora ya no tengo ni ganas muchachos muchas gracias gracias a vos por haber venido por haber aceptado esta entrevista con nosotros en la mañana de hoy yo les pido mil disculpas realmente este estado de euforia me he excedido en algunas palabras pero tiene que comprender que yo salgo voy a hacer las compras voy al supermercado voy al kiosco voy a la camisería y no estoy para que me se me burlen no se me rían como te dieron como te dieron en la radio y a quien le dan a quien le dan así va a crecer el pueblo sin inversores sin gente que ponga plata porque cualquier cosa que radiquemos en el pueblo es una fuente de trabajo y realmente pensemos pensemos que futuro queremos para Varadero gracias por haber venido el ingeniero Alfredo Basso pasó por los estudios de la radio me quedo con algo que dijo cuando uno defiende los intereses económicos de alguien que tenés a tu lado porque evidentemente se le termina un negocio y no defendés los intereses colectivos de la comunidad hay que ver en que lugar estás parado frente a lo que decís en cuanto a la ecuanimidad pero sobre todo frente a la sociedad a la que todos los días apuesta escucha contribuye económicamente con una pauta publicitaria y demás digo pero esas cosas no se cuentan solo se cuenta la otra parte de la historia y tratamos nosotros mal o bien les guste o no les guste de ponerle aquí todas las voces para que digan o traten de contar lo que es la verdad que muchos otros repito por el simple hecho del interés económico la pauta publicitaria se callan